Bienvenidos chiquichicas, chicas, chicas de youtube a un nuevo video de Red Dead Redemption 2 Estamos donde lo dejamos la otra vez con Arthur Ya habiendo acabado las dos primeras misiones del capítulo 1 Podríamos guardar por fin He quitado el auto guardado He guardado en dos slots diferentes Y tenemos semi libertad Y digo semi libertad porque nos queda Nos queda terminar unas cositas Que vamos a hacer ahora mismo Entre otras misiones De la historia todavía Un poquito Esta es la primera persona Esto no, esto es el mapita Y tenemos que dirigirnos hacia Caballo de Arthur, Pearson o Bill William Colter, campamento Colter Que es el primer capítulo Y nos teníamos que dirigir Bill necesita hablar contigo Y Pearson necesita hablar contigo La consecuencia del génesis Vamos a empezar con la consecuencia del génesis Que sería la Bueno, creo que podemos hacer la tercera o cuarta misión del juego En orden distinto Pero vamos a empezar con esta Que es la de caza Aquí están los caballos Pensaba que Pearson estaría aquí Pero no Así que nos vamos a ir por el otro lado Y vamos a buscar a este hombre A ver si Seguimos la historia Para hablar con tus compañeros L2 Nos acercamos Les saludamos Y empieza la consecuencia del génesis Tenemos que cazar Y ahora pues bueno Tendremos que empezar Nos siguen explicando un poquito el tutorial Y vamos a intentar hacer también otra vez el cien por cien Hay que ir a pillar cosas Parece que no le tiene mucha estima a la lata Parece que no le gusta mucho Vale 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 No hay que usar arco y flecha Para cazar No podemos ir a lo A lo bruto No tengo arco de momento Tengo flechas Visteras aladas Y un arco que todavía no me han No lo veo por aquí A ver si que pueda cambiar Esto por aquí Nada De momento está todo vacío Vale Pues sigamos Simplemente mantenemos la X Y si va a la misma velocidad que mis compañeros La resistencia del caballo no se ve afectada Así que solo tengo que mantener pulsada la X Y olvidarme del mundo Perdón Perdón No se me cruzo entre Entre medias Pearson no sabe de lo que está hablando. Ahora que el viento ha cerrado un poco, tendrán necesidad de alimentar. Vamos a ir a este camino, encontrar un poco más alto. Ha sido un poco, unos días, bien. Río a Norte de Blackwater, estando en el estómago, traiendo a John de vuelta. Tienes que tener mucho en ti. Mi objetivo es que no hay nada más. Así que mi compañero, Roger, no debería sufrir. Vale, ahora se pone en modo cinemática. Y tenemos que ir a cazar. Espero no fallar, porque si no es un coñazo. Pero hay que estar repitiendo esto. Ya me pasó en el segundo vídeo, que tuve que hacer el final normal y luego repetir. Porque no me salía la medalla siempre que me pegaba a los lobos. El primero fue más fácil, bajo mi punto de vista. Como opinión personal. Y ahora tenemos que matar a dos ciervos con tiros limpios, de un solo flechazo. Y sin asustar a los demás. Eso es algo complicado, ¿no? Sobre todo porque todavía, no sé si dejarán en un futuro, pero no dejan hacer los objetivos por separado. Tampoco sé si me voy a obsesionar mucho por el platino. No está complicado todavía. No hemos hecho grandes cosas. En el online ni lo he tocado, y debería tocarlo. No tengo... Han pasado ciervos. No hay que ir a pie, no hay que ir a pie. ¿Cómo lo puedes hacer? ¿Cómo no lo puedes hacer? Vamos a ir a pie. Te vas a necesitar el botón. No lo dejes en tu hueso. Un guapo se va a caer ahora. A ver, de paso a... Ah, me voy a acariciar un poco. A ver, L1, las armas guardadas. Me llevo esto. Vale, L3 para agacharme. Arco. ¿Veis los tracos? No creo que así. Tal vez no. Focuse. No, pero... ¿Puedes escucharlo? ¿Puedes escucharlo? ¿Puedes escucharlo? ¿Puedes escucharlo? Rastreando por la vida... El rastro del animalillo. Vale, se marca más o menos. Como lo marca de aquella manera. ¿Hay un nuevo rastro? Sí, vale, ya lo veo. Voy a levantarme un poco porque... No corro, no corro. A ver, sí, está ahí. El tiro tiene que ser limpio. Vale, me puedo acercar un poco. A ver, ahí. Es que se mueve. Esto no centra muy bien. Esto centra regular, ¿eh? A ver. Esto pensaba yo que tenía el centrado más automático, pero se mueve bastante. No sé si ponerlo de arriba o de abajo. Voy a esperar un poco aquí. Tengo el... A ver. A ver, espera un poquito porque... No sé si tengo el voluntad automático. Yo diría que sí. Uy, esto no es lo que yo quería hacer. Me he metido donde no tenía que haberme metido. Bueno. Aquí. Me metíamos en Social Plus sin querer. Yo la puntería la tengo automática. Se supone. Nivel de ayudar a apuntar. Creo que está en automático. O casi no... Sí, yo supongo que está entero. No sé. Lo que pasa es que no se centra del todo. Lo que pasa es que no se centra del todo. A ver. Vamos a probar a ver. A ver si se acerca un poquito hacia arriba. Media hora para disparar, lo sé, pero... Vale. Me las he visto y me las he deseado un poco. Vale. Allá hay otro que estoy viendo a lo lejos. Me voy a acercar a los matorrales que hay allí. Porque creo que tendré un tiro más limpio. Hay dos. No sé si me está viendo. No sé si me está viendo. A ver. A ver. A ver. Cuidado. Es que tengo miedo. Por si me descubre. No sé si esperar a que agache la cabeza. No sé. Es que este es un momento muy crítico. También podría matar al otro. Este creo que está más cerca. Creo que más o menos por ahí estaría bien. No, pero la suerte. Es que le voy a dar a las patas, yo creo. Vamos a ver desde aquí. Está muy cerca ahora. Está buena, yo creo, esta posición. Que no sé si le estoy viendo las patas o no. Esta ha sido buenísima ahora para dispararle aquí. Vale, se vuelve a agachar la cabeza, le meto. Es que tengo miedo, ¿sabes? Por fallar y eso. Pero bueno, hay que jugar. No te muevas ahora, desgraciado. Se mueve. Se me ha puesto de culo ahora. Vale, creo que es el momento de probar, ¿eh? Pero tengo miedo. Es que sé que voy a fallar. Tío, se mueven demasiado. No sé si me habrá salido bien o mal. Porque el otro se ha asustado, pero creo que es normal que se asuste. Es que le tiene miedo, ¿eh? Lo tengo miedo porque... Muy complicado. No, es complicado. Es que le apuntar automático de aquella manera. Vamos a coger el ciervo muerto. Me lo llevo. A ver si me ha salido todo bien. Esperemos que sí. Si no, tendré que repetir. De hecho, no sé si lo puedo... Creo que no lo puedo ver. A ver, tenemos un compendio de ciervo de cola blanca. Rastreados, matados. No lo he estudiado. Y en el progreso de la historia no sabemos cómo vamos con la misión, ¿no? No, todavía no lo sabemos. Espero que bien. ¿Dónde está mi caballo, por favor, Blis? ¿Dónde está mi caballo? Que no lo veo yo. Vale, o sea que teníamos que mantener la flecha arriba porque estábamos haciendo un silbido muy triste, ¿no? Vamos a cargar esto. Arriba. Ahí estamos. Vamos a acariciar un poquito a... A Michi-Din. Y lo analizamos. ¡Hala, para arriba! A ver, ¿dónde está Charles? Está al otro lado del río, ¿no? ¿Estás listo para volver cuando tú estás? Venga. Vamos, Charles. Vamos a volver. Dale la vuelta. ¿Puedes dejarle cadáveres de animales a Pearson para que la banda tenga provisiones? Vale. Vale, pues ya tenemos un componente de caza importante. Espero que haya salido todo bien, aunque me preocupa el segundo animal que ha salido acobardado, pero creo que eso es normal. Estas tres primeras misiones son muy fáciles para conseguir el oro. A partir de entonces se puede empezar a torcer la cosa un poquitito con algunas. Y no sé cómo me responderá todo. Pero bueno, ahora veremos a ver qué tal ha ido. ¡Vamos a ver qué tal ha ido. ¿Qué mirada de locuela? A ver, ¿qué hacéis con la pobre señora? ¿Qué tenemos con los O'Driscoll? No. 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 ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡No en una buena manera! ¡Un rato de sangre! ¡Y así escuché! ¡Aquí! ¡Biense atrás! ¡Vamos a ver si podemos encontrar otro camino alrededor! Debes estar muy hungry. Debes estar bien de vuelta. Los estornos como estos son los peoros para los animales que dormen todo el verano. Corta aquí, fuera de la carretera. Sin duda. Muy bien, gato. No hablamos mucho, mami. ¿Qué tiempo ha habido con nosotros ahora? ¿Cos o cinco meses? ¿Y algo así? Pero él no esperaba esto. ¿Qué? ¿Algo de esto? ¿Lleva de agua? Estar aquí... Ah, más tarde o más, el trabajo va a pasar. La naturaleza de la vida. Solo pensé que te hubieras ido a seguir ahora. ¿Quieres ir a seguir? No, no lo sé. Quiere que se quede, que se vaya. No hay problema. Les están contando sus cositas porque hace mucho que no tienen trato después de tanto tiempo con el grupo. Vale, vínculo con el caballo. Vale. Tenemos un vínculo bueno, la salvo aumentada a cuatro del caballo. Su resistencia subida a cinco. Y para un chico con un padre negro y una madre indiana. Eso no es normalmente el caso. Te necesitamos ahora. O nunca. Bien. ¿Y cuánto tiempo has estado con estos chicos? ¿Por qué no has salido? ¿Me? No. ¿ Ya? ¿ measure o sea. ¿Sí? ¿Shouldrisa 20 años punto de edicim lo建ien? ¿ excludes a los oyos? ¿40 años, por fin y o 20 años. ¿ Pastor? y llevan el peso de un ciervo así que estaba lejos nuestra casa por eso es mejor no fracasar porque se vuelve larga la misión sobre todo si si tardamos mucho en apuntar y disparar como yo nunca lo veía claro pero bueno esperemos a ver que salga que salga bien si sale bien valdrá la pena si ha salido bien voy a alicatar a los caballos trae la comida de los caballos Triángulo. ¡Vamos, Otis! Llegué a Pearson. Y gracias por enseñarme cómo usar el barco. Solo te mostré un poco. Tiene un tiempo de practicar, Master. Está atado, ¿no? Ha bajado, baja... ...al ciervo. Aquí tenéis comida. Lo he hecho hasta atrás y aparece delante. Como los campeones. Un saludo, viejo amigo. Me siento que no habíamos hablado por días. Lo hago lo más para evitarlo. Me encanta, realmente. Esa es suave forma de demostrar el afecto. No, no. Ahora, chau. Estás perdido. Bueno, nos vemos luego. Vámonos bien. Charles es un wonder. Tienes una bebida, chicos. Llegué. Dios mío, ¿qué es eso? Navey rum, señor. Es la única cosa, la única cosa. Ha, ha, ha. Hay que despellejarlo. Ha, ha, ha. 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 Ahí estamos. Cojones que bien despelleja el colega, ¿no? No lo hacen mal. No lo hacen mal. No lo hacen mal, señor Morse. Sí. Siempre dijimos que estabas un perro. Y sabes, podrías venderlo o venderlo en casi cualquier ciudad. Si quieres hacer un poco de dinero, por supuesto. Ahora mismo estoy buscando salir de esta montaña. Bueno, si cazas algo, traes algo a mí. Gracias, señor Morgan. ¡Hala! Me llevo el ciervo totieso. Mira que bonito corgado ahí. Ha sido unos días largos, pero espero que haya venido la pena. Maestro cazador 1. Desafío de maestro de cazador. Y lo más importante, que por favor lo tenga en oro, porque si no, me va a dar algo. Compendio, ciervo de cola blanca, despellejado. Muy bien. Y la historia. Ahí está. La consecuencia del génesis. Bueno, lo teníamos aquí en progreso. Historia. Capítulo 1. Y tres medallitas de oro. Estas tres primeras misiones son muy fáciles para conseguirlas en oro. Así que, ya veremos. Bueno, muy fáciles. Esta, la que menos. Esta y esta, la he hecho a las primeras. Y esta segunda, siempre recibía daño de algún lobo. Y era complicadillo. Pero bueno. Al final está hecho. Así que nada. Lo primero que vamos a hacer, por supuesto, es guardar. A ver. Historia. Guardar. Porque hemos quitado el guardado automático. Guardamos aquí mismo. Por ejemplo. Y ya tenemos un guardado con la consecuencia del génesis. Perfecto. Y para que sea mejor y no tengáis que estar bajando las partidas de la nube y todo eso. Aunque siempre es bueno tener una copia de seguridad. Para tener quitado los... El auto guardado aquí, en general. Auto guardado no. Y todo eso. Vale. Pues nada. Lo vamos a dejar hasta aquí. Porque lo siguiente que tenemos es la otra misión del amigo. De aquí. Tenemos en la misión de Bill. Aquí tenemos el... Colter. El campamento. Y no quiero iniciar la siguiente misión. Además que al principio es todo tutorial. Bueno. Tendremos que... Que vernoslas con ellos. Podemos saludar aquí a la gente. Ok. ¿Por qué? Esa pobre mujer necesita un barrio. Claro. Y... ¿Es seguro ahí? Oh. Solo enviara a alguien sensible. Entendido. Podemos registrar el cajón. Tortas de mañana. Vale. Esto me lo llevo. Esto me lo llevo también. Vale. Quizá con la primera persona sea más fácil. Medicina. Abierta. No sé por qué no deja... A lo mejor porque llevo al tope de eso. Porque si lo abro... No me deja cogerlo. Supongo que es porque voy al tope. La primera persona para registrar puede estar muy bien. Vale. No puede llevar más unidades de la primera persona. de esos objetos. Más claro el agua. La primera persona... Yo creo que viene para... Para registrar y todo eso. Vamos a saludar a Molly. Aquí nos podemos sentar. Hola Molly. ¿Estás bien aquí, Molly? Puede ser caliente por el fuego. Estoy bien. Gracias. Ok. Pues nada. Lo vamos a dejar hasta aquí. Como digo. Nos vemos en un próximo video directo. Que sea que lo paséis muy bien. Continuamos con Red de Redemption. Con todo lo que tenemos por delante. Que no es poco. Intentaremos conseguir todas las posibles... Que sean asequibles. Que sean más o menos fácil. En oro. Y las que no. Pues pasaremos de ello. A ver si más adelante lo actualizan. Con que pueda repetirlo. Con todo lo anterior. Con todo lo que tengas en ese momento. Y sobre todo. Que pudieras más que nada. Cambiar de objetivos. Estaría bien. Y poder completarlos. Hasta otra.